Soy Aitor Balbás Ruiz, videoactivista. He participado junto a otra media docena de personas en la producción de una película documental sobre el recrecimiento del pantano de yes. Pues Los malos sueños de Arnepetit es un proyecto que nos ha costado dos años sacar adelante. Nace del deseo de colaborar de tres colectivos distintos que cada uno se sitúa en tres comarcas diferentes. Uno, la asociación Río Aragón, aguas arriba de lo que es la presa de Yesa. Otro, la asociación Yesa más no, la Nagelitú. Y por último, el colectivo al que yo pertenezco que se llama Guzki Videoa que es un proyecto de contrainformación, medioactivismo, en fin, de comunicación crítica. Es verdad, añado, con la colaboración también de Pistu. Lo que ocurre es que en la comarca afectada por el pantano de Yesa se dan cuenta de que les vendría muy bien producir un contenido para lo que antes se llamaba el combate ideológico para avalar sus ideas y en la confrontación con quienes avalan el proyecto. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros de manera un poco pintoresca en un concierto, estas cosas que pasan, una conversación así, altas horas. Y bueno, desde primavera de 2013 hasta primavera de 2015 hemos estado dos años trabajando en Auzolan, mucha gente. Es verdad que hicimos una recogida, un micromecenazgo por Internet y ahí se sacaron casi 20.000 euros. Y con eso se han pagado muchas cosas, pero sin el trabajo desinteresado, como tantas cosas se hacen, de muchísima gente, pues no habría sido posible. Lo que hicimos fue buscar, combinar de alguna manera la cuestión de la seguridad, que es la que da pie a todo el proceso, porque es en primavera de 2013 cuando se sabe que hay unos deslizamientos en la ladera derecha, porque una de las urbanizaciones empieza a verse afectada por un montón de grietas, de asentamientos en las carreteras. Entonces se combina, digamos, una mirada sobre el problema técnico, la geología, con, de alguna manera, una reflexión, si quieres, más sociológica o antropológica, sobre el modo de vida que hay allí. Y después también, como tercer elemento, bueno, se da voz a quienes están ahí, digamos, con una postura firme, ¿no? Básicamente oponiéndose, porque lo cierto es que la pelea está en un punto en el que casi toda la gente que igual en otras peleas y según como tú propongas el debate interviene claramente a favor de la infraestructura, o sea, aquí está un poco, digamos, a la defensiva, ¿no? De alguna manera el conflicto se ha llevado a un punto donde lo que se está discutiendo es, digamos, si hay seguridad y si la vida de las personas está garantizada, que es un terreno muy escabroso, entonces de alguna manera la gente de orden o no de orden, la gente que, bueno, que no tiene una posición activista fuerte pero que tiene muchos recelos respecto al activismo, ¿no? Pues bueno, mantiene mucha distancia a la hora de... Entonces, que esa es la única razón por la que no están presentes en el documental, porque no hemos conseguido... Pero bueno, nosotros con todo no hemos querido tampoco pues eso, ni a leccionar, ni a orientar y tal, sino simplemente abrir un poco melón, abrir el debate, ¿no? Gracias por ver el video.